Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ángel Di María probablemente ha jugado ayer uno de los últimos partidos con la Juventus contra la Sevilla en la Europa League. Llevaba tiempo informando sobre uno de los sueños de Messi que es coincidir la próxima temporada con Di María en el Barcelona y finalmente el sueño del crack argentino se ha hecho realidad. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Jean Laporta va a viajar en las próximas horas a Turín para cerrar el fichaje de Di María por el Barça. El crack argentino y campeón del mundo en el pasado Mundial de Qatar ha rechazado la oferta de renovación de la vequia señora para coincidir con su amigo y hermano Leo Messi en el Barça la próxima campaña. La misma fuente asegura que Di María va a firmar por una temporada con el Barça con otra opcional. Sin lugar a dudas es una grandísima noticia poder ver no solamente a Messi en el Barça el próximo verano, sino también junto con el gran Ángel Di María. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.